No sé lo que está Estaré pagando Siempre la mala suerte Me ha de ver El miedo de los que está mirando Pero por eso Nunca no sé Dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Nunca estoy pagando Por quererte Un poquito Que no me di Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu canción Y así lo hiciste Mi castigo fue tu amor ¿Qué hiciste de mi vida? Mi castigo fue tu canción Mi castigo fue tu canción Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí ¿Qué hiciste de mi vida? Mi castigo fue tu canción ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi vida? Mi castigo fue tu canción ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi vida? Mi castigo fue tu canción ¿Qué hiciste de mi vida? 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 La fija La fija ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Gracias!